¿Ser o no ser? Ser. Ante la duda hamletiana o sespiriana, ser. Y ahora más que nunca. ¿Por qué ahora más que nunca? Porque yo creo que es un tiempo en el que nos han puesto frente a una realidad en la que nos tenemos que definir. Y ser tiene que ver con la vida. Ser tiene que ver con la identidad y con el futuro. Y no ser es el pasado. No ser es la anulidad, la anulación de todo. De todo lo logrado y de todo lo que está por venir. Eso, digamos, dentro de lo que es lo sespiriano. Y luego, ser o no ser. ¿Y por qué no? Si es que al final la duda es, yo creo, lo que mueve el pensamiento del hombre. Me gustaría, Juan, que nos hablases, porque creo que estás muy enamorado de esta adaptación, que nos hablases de la adaptación de ser o no ser. Sí, la película de Ernst Lubitsch es una película que está dotada de un profundo sentimiento teatral. Lubitsch era un gran entendido del teatro, aparte de que era un gran aficionado y que, además, lo había practicado. Y dentro, además, del cine de Lubitsch, de Billy Wilder y tal, lo que nos mueve de sus películas, básicamente, es un concepto que, si lo sacamos de ahí y lo llevamos al teatro, para identificarlo tendríamos que utilizar solamente una palabra, teatralidad. Es decir, la idea de ser o no ser la primigenia parte de, bueno, se quieren plantear Lubitsch y sus guionistas, una historia en torno a una especie de trío amoroso entre dos actores conocidísimos y un piloto, en un contexto de la Guerra Mundial. Y, a partir de ahí, luego, enlazan otros dos hilos conductores, que es la invasión de Polonia y la resistencia polaca. Todo eso tiene un juego que, si tú lo ves realmente en la película y observas dónde puede estar el germen, es en la alta comedia y el bodevil. No hay un ámbito mejor para el bodevil y la alta comedia que el teatro. Entonces, el teatro lo bueno que tiene es que todas estas maneras de contarlo caben. Es decir, el teatro es un ámbito de imaginación y, por tanto, todo lo que tiene que ver con esconderse, escapar y demás, se puede afrontar muy bien. Pero teatralidad es la clave de la adaptación. Y, luego, la adaptación, lo bueno que tiene es que, tanto Bernardo Sánchez como yo, bebemos de Azcona. Lo hemos hecho toda la vida. Y no hemos dejado de beber porque nos hemos dado cuenta que tenemos todavía, ¡buf!, una cantidad de Azcona por disfrutar. Que, realmente, bueno, no te diré ya que nos ha sido fácil, porque fácil nunca hay nada. Pero, la verdad, que hemos cabalgado con esta versión para hacer, además, un vehículo muy a la medida de la compañía que lo iba a interpretar. ¿Se puede decir que la máxima actualidad está llevada ahora mismo a los escenarios, a la comedia? Bueno, es una casualidad. Es decir, el montaje este lo hemos llevado a cabo, cuando yo di por finalizado el montaje antes de viajar a Viles, saltó la amenaza de guerra y la guerra posterior, es decir, la invasión de Ucrania por parte de los rusos. Y estamos ante un horizonte verdaderamente desconocido para nosotros, enormemente tendente a la ansiedad y a medida que pasan los días más. Y yo lo que quiero proponerles a los espectadores es que, de la misma manera que yo me plantee ser o no ser hace ya un año, disfruten de esta comedia ágil, fundamentalmente ágil y teatral. Luego, evidentemente, hay connotaciones, pero vamos, una barbaridad. Lo que pasa es que, de la misma manera que no me han afectado a la hora de montar, digamos ahora, que ya ha pasado lo que ha pasado y yo todavía no he debutado en Madrid y habría determinadas cosas del montaje que, si yo quisiera prescindir de ellas, bueno, no, que va. Yo creo profundamente en el teatro. Además, es decir, yo creo profundamente en la labor que venimos haciendo toda la vida, la que me han enseñado mis maestros y la que yo estoy dispuesto a enseñar a la gente que me sigue. Diciembre 2019. La fiesta del Chivo. ¿La historia se repite, pero en un marco escénico diferente? No, tiene nada que ver. La fiesta del Chivo, en comparación con ser o no ser, es como un recital. Es como un recital poético, recital literario, dentro de una armaturgia en que los personajes cuentan su verdad. Pero esto es todo un artilugio en donde los siete actores y los veintitantos técnicos que hay por aquí detrás pretendemos una noche de rock and roll, nada de literatura. ¿Cómo es Joseph Tura? Joseph Tura es un primer actor, que lo sabe y que se gusta como tal. Vanidoso, egocéntrico, despiadado con sus inferiores, pero es un hombre que tiene un enorme corazón y luego es valiente. No le planta cara al peligro. Y le planta cara al peligro con lo que tiene su compañía de teatro. Y es realmente curioso que el teatro, hoy en día en la realidad, los teatros de Kiev se conviertan en refugios y que realmente este teatro se haya convertido en el refugio, como bien dice la versión y la función, esta es la casa, nos hemos quedado sin casa, pero aquí caben todas las casas. Eso es el teatro. Háblanos del montaje. El montaje es una pasada. El montaje es un montaje que yo creo que tiene todo lo que yo he ido aprendiendo a través de 44 años de carrera. Yo creo que no hay nada que no esté en este montaje que yo diga, es bueno, no, 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 no. Es decir, aquí están todos mis recuerdos, internamente están todos mis recuerdos vividos a lo largo de muchísimas funciones de teatro y además, sobre todo, teniendo la inmensa suerte de haber trabajado con los que yo pienso que son los mejores actores de, por lo menos, de la última mitad del siglo XX en España y de la primera mitad del XXI. Es decir, este siglo a caballo, ¿no? Le pasa al siglo lo mismo que a nosotros con las temporadas teatrales, que ya no sabemos si cumplimos años o temporadas. Pero sí que es verdad. Yo he tenido la suerte de trabajar con Juan Diego, con Pou, con Flotax, con cantidad de gente, y ser dirigido seguramente por los mejores directores del panorama, o casi de los mejores, del panorama teatral español. Y yo siempre he sido un tipo muy aplicado y, sobre todo, siempre me ha gustado venir antes que los demás actores a ver cómo los directores hacían su trabajo. Las implantaciones, los matices, los cambios, los efectos de luz, el espacio sonoro... A mí todo eso me fascina. Pero me fascina no porque lo haya descubierto ahora, sino porque para mí, desde que empecé a hacer teatro, me di cuenta de que esa era mi profesión. Luego, independientemente, bueno, pues es como si un cirujano también te atiende a tu madre. Si está... Quiere decir que uno hace unas cosas, pero realmente mi vocación y mi espíritu está depositado en el teatro. Más de 40 años en la escena, más de 40 años recorriendo escenarios, protagonizando grandes series de televisión, se dice de ti, nada más y nada menos, que eres la universidad del teatro. Soy la universidad del teatro, eso lo dijo y lloro un día, pero tuve que pagarle un dinero para que lo dijera. Tuve que pagarle un dinero, tengo que reconocerlo. No, lo hice y lloro porque, bueno, es un piropo y como tal lo entiendo. Pero en todo caso, yo solamente puedo enseñar a quien quiera aprender. Actor y director, ¿cómo es Echanove? Productor. Quiero decir, finalmente, ¿de qué parte todo esto? Y es que yo, en ningún momento de mi carrera, le he hecho ascos a producir espectáculos. Yo creo que tengo suficiente fiabilidad como para que un productor deposite en mí la enorme responsabilidad de darme una carta blanca para montar un montaje. Eso es un privilegio que tienen muy pocos, muy pocos en este país. Y yo he tenido la suerte de tenerlo con José Velasco y con toda la estructura de Ocapi Producciones. Es decir, yo ya no necesito producir porque he encontrado un productor que está dispuesto a arriesgar todo lo que arriesgo yo. Y eso es una enorme responsabilidad. Y, por tanto, yo, cuando dirijo un espectáculo o cuando lo interpreto, a mí siempre me guía una responsabilidad de producción. Porque como he producido, sé lo difícil que es, sé lo delicado que es. Vamos, soy muy consciente de que a veces los espectáculos se producen, mañana se producirá aquí un espectáculo casi por casualidad, con mucho trabajo de mucha gente. Pero hemos sorteado infinidad de contagios, Omicron, hemos sorteado una pandemia de la que sale este espectáculo. Porque este espectáculo es una idea de Lucía Quintana que le surge en Jerez, después de pegarme una bronca porque yo le dije que no quería seguir trabajando en teatro. ¿Cómo es dirigir a Juan Echanove? Yo no lo voy a volver a dirigir nunca. Nunca digas nunca, jamás. No, nunca voy a volver a dirigirme, te lo puedo asegurar. Porque, primero, cuando dirijo e interpreto me pierdo lo mejor de las dos cosas. Lo mejor de la interpretación es proponerle al director tu tesis de personaje, negociarla con él y llevarla a puerto hacia la creación de un personaje vivo. Yo siempre he tenido conciencia de trabajar para un director. Esa lucha, esa dialéctica, es la maravilla de la interpretación. Y la maravilla de la dirección es poder ver el espectáculo desde fuera. Y yo no he visto el espectáculo ser o no ser, ni lo voy a ver, nunca. Bueno, perdón, nunca, salvo que me sustituyera otro actor. Cosa que no estaría dispuesto de ninguna de las maneras. Porque si hay algo que a mí me une a Joseph Tura, es mi orgullo y mi amor propio, y a mí no me sustituye ni Dios. ¿Qué te está dando ahora mismo ser o no ser? El comienzo del segundo tiempo de mi vida, como bien dijo Antonio Banderas, cosa que me siento absolutamente solidario y hermanado con él en la definición, y es que a partir de ahora empiezo de otra manera. Has compartido una frase conmigo que me ha gustado muchísimo, y es, como dijo en su día Alfredo Alcón, ¿cuál es el cuentito? El cuentito es, una compañía de cómicos polacos que están por estrenar una farsa sobre los nazis, cuando creen que los nazis todavía son un peligro aparente, pero a fin de cuentas no están entre nosotros, se ven involucrados en un conflicto bélico derivado de la invasión de Hitler en Polonia. Y ante esa vicisitud, esos bombardeos, esa resistencia, ellos se ven involucrados en una trama en la que tienen que hacer desaparecer a un peligro para Polonia y eliminar a un tío. Para eliminarlo tienen que emplear lo único que tienen, no tienen armas, no tienen nada, solo tienen teatro, y la capacidad que tienen ellos de convertirse en otros personajes. Cuando lo consiguen, el reto siguiente es huir de la que han liado. Y todo lo que es el segundo acto de la función es esa huida contra reloj, jugándose la vida, y que al final les lleva a un desenlace que no quiero desvelar, porque es muy festivo para la gente. Ya para finalizar, es vital en estos momentos, en este instante, en el 2022, ser o no ser. Yo, si no estuviera involucrado en este proyecto, lo estaría esperando como agua de mayo. Yo quiero que la gente venga aquí a La Latina a vivir esas sesiones de La Latina, que yo ya he vivido con el Verdugo, que las he vivido muchas veces en este teatro. Yo miro a sus palcos y lo primero que me acuerdo es de Lina, me acuerdo muchísimo de ella. Y miro este escenario y lo toco y me acuerdo de Concha, y de tantos otros compañeros que han pisado estas tablas, ¿no? Pero quizás también por eso yo insistí tanto y defendí tanto la tesis de Ana Garay, que es mi otro yo dentro, es mi espacio, es mi espacio, Ana Garay es mi espacio. Y yo, cuando me propuso madera, dije hasta la muerte, Ana, tablas. No somos más que esto. Los cómicos, los directores, todos los que trabajamos en este negocio, somos así, somos madera. Concha, Lina, doña Amparo Rebelles, Juan Echanove. Y todavía me acuerdo de José María Rodero, que todas las tardes, haciendo luces de Bohemia, se moría a las seis menos cuarto, que era cuando llegaba al teatro. Llegaba y lo primero que hacía era decir que se iba a morir. Entonces llamaban a Isabel Navarro, a Piru, y decían, Piru, que Rodero ya está con lo de que se muere. Y entonces bajaba a Piru y le decían, no te puedes morir, si estás haciendo el mejor personaje de tu vida. Y ese Rodero se venía arriba y hacía luces de Bohemia. Hasta que no pudo más. Y Alfredo Halcón, y Walter Vidarte, y Juan José Otegui. Pero, joder, a mí me ha enseñado el teatro Luis Pascual, Calisto Vieto, Jorge Eines, José Luis Castro, cantidad de gente, ¿no? Y yo con este montaje pretendo no estar a su altura porque es imposible, posible, pero pretendo confirmarme a mí mismo que el paso por sus manos ha decantado un licor que me gusta beberlo y que a partir de ahora lo voy a beber muy en pequeñas dosis. Porque me gusta disfrutar la vida, lo que quede de ella, en pequeños sorbos. Teatro, palabra sagrada, Juan Echanove, ser o no ser, gracias por tu generosidad. Hombre, gracias a ti. ¡Gracias!